Hola, mi nombre es Jafet y hoy aprenderás a cómo crear personajes y paisajes en pixel art. También aprenderás a cómo animarlos de manera sencilla a través de un programa muy fácil llamado pixel. Para empezar es muy importante que conozcas algunos principios básicos sobre la animación y del pixel, así que te invito a que comencemos. Muy bien, vamos a hablar acerca de la animación. La animación consiste en darle vida a aquellos objetos que son inanimados. En sus principios, estamos hablando del siglo pasado, se utilizaba un material especial llamado celuloide. En este material se plasmaban muchas imágenes para poder dar ese efecto de ilusión. Este material se encontraba en forma de cintas y luego estas cintas se colocaban en una máquina especial donde pasaban de manera veloz a través de unos rollos para poder obtener una imagen fluida. El principio es que se trata de capturar un objeto en todas sus formas posibles. Por ejemplo, estamos viendo un balón, un balón que está como un poco achatado, luego vuelve un poco normal, luego se eleva, luego se eleva un poco más alto y luego empieza a bajar y por último llega al suelo. Esto al ponerse en esa máquina de manera veloz, daba como resultado un ejemplo como el que estamos viendo aquí. La pelota parece que está rebotando. Entonces, esa era la animación que se realizaba en ese entonces. También estaba el modo tradicional que es dibujar sobre un sketch o un cuaderno de dibujo, donde se empezaba a dibujar y luego se pasaba de manera rápida las hojas para poder tener ese efecto de ilusión que es como de movimiento. Entonces, el problema de esta técnica así en ese entonces es que era un poco difícil transportar esa animación de manera digital y se utilizaban máquinas bastante complejas para poder guardar esas paso por paso. Pero hoy en día la tecnología ha avanzado mucho y ya no se utiliza tanto recurso para poder crear. Los bocetajes siempre se realizan como antes, solo que de manera digital. Entonces, el proceso de digitalización es mucho más fácil y hay programas especiales donde simplemente se colocan cada cuadro, se colorea y luego listo. Es un poco más fácil. Siempre tiene su complejidad, pero no es como a principios del siglo pasado, que era más complicado. Hay muchas caricaturas que nosotros conocemos, que hemos visto en la televisión, en algunas plataformas web, que hay caricaturas que utilizan este tipo de recursos todavía. Y eso es muy bueno porque eso le da un poco más de humanismo a la hora de crear este tipo de artes. Luego estamos con el píxel. El píxel es una unidad pequeña de medida. Esto significa que podamos medir la resolución de una imagen por los píxeles. Si nosotros acercamos mucho una imagen o fotografía, en un momento empezaremos a observar muchos cuadros. Esos cuadros componen la imagen y esos cuadros son llamados píxeles. Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo de un zorro y un águila. Como está demasiado cerca, es un poco difícil de identificar. Pero a medida que la imagen se empieza a reducir, empezamos a poder identificar esos dos animales. Eso es porque los píxeles en la imagen grande están demasiado grandes. Y al momento de reducirlos, entonces los píxeles ya no son notorios y hace que podamos apreciar mejor cada forma de la imagen y así identificar el animal. También a principios de los 80s surgió un boom con los juegos, los videojuegos. Estos videojuegos eran arcade, no había muchos recursos, así que siempre se miraban así como cuadritos. Entonces esto les gustaba a las personas, era sencillo y era bastante adictivo. Luego al pasar el tiempo, este tipo de dibujos se empezó a reemplazar por píxeles más chiquitos y las animaciones de los videojuegos ya eran mejor. Así como los que jugamos hoy en día en consolas o en algunos celulares. Entonces esto de aquí es donde se parte de lo que es el pixel art. Luego en actualidad ya existen unas corrientes que es el pixel art como les había mencionado donde las personas empiezan a crear obras de arte solo con píxeles que son unidades pequeñas. Entonces no requiere de tanto trabajo pero siempre se trata de representar de la mejor manera esta técnica que es un poco más cuadrada, se pueden notar esos cuadritos por todos lados. Hoy en día hay videojuegos bastante famosos que todavía utilizan el pixel como figura representativa. Por ejemplo está Minecraft que casi todo su videojuego está creado por píxeles. Es difícil encontrar una forma redonda, casi todo es cuadrado. Y bien, hemos llegado a la parte donde vamos a conocer el programa con el que vamos a trabajar. Su nombre es Pizquel. Para utilizarlo es bastante simple. Vamos a buscar en nuestro navegador y vamos a ingresar la siguiente dirección. www.pizquelapp.com Haremos un clic y luego esto nos llevará a la siguiente página. Esta es la página principal de la aplicación, se llama Pizquel. Tenemos dos opciones, iniciar sesión o crear un arte directo. En mi caso yo haré clic en iniciar sesión, porque cada vez que trabajemos en un proyecto, este proyecto se quedará guardado en la nube, entonces no habrá problema si lo perdemos. Y bueno, aquí como podrán observar, esto es lo primero que nos aparece cuando iniciamos sesión. En esta parte de aquí nos aparecerán los proyectos en los que hemos trabajado. Entonces, como podrán ver, bueno, en esta cuenta no tengo ningún ejemplo para que podamos utilizarla. Luego está la otra forma, que es ya crear directamente una obra. Y al hacer clic directamente nos aparecerá la interfaz, que muy adelante vamos a explicar a detalle. Pero en esta parte de acá derecha, en la parte donde está el disquet, aquí solo podremos tener dos opciones. Guardar como .pizquel, que es un archivo que nos va a generar y lo podremos guardar en la computadora. Y luego estaba la otra opción, que es guardar el navegador, que es cuando nosotros iniciamos sesión. Cuando nosotros queramos abrir ese archivo, nos vamos en esta parte de aquí, donde dice buscar en el archivo local. Y lo vamos a cargar. Y bien, esto sería esta parte donde aprendemos cómo utilizar o iniciar sesión en Pizquel. Ahora vamos a conocer su interfaz. Muy bien, ahora vamos a conocer el entorno gráfico de Pizquel. Vamos a ubicarnos en la parte superior. Si hemos iniciado sesión, siempre nos aparecerá esta página. Nos vamos a ubicar en la parte donde tenemos tres botones amarillos. Tenemos la opción crear, tenemos galería y tenemos la información de nuestro perfil. Vamos a hacer clic donde dice crear. Cuando hacemos clic, esto nos llevará al entorno principal, donde vamos a realizar todos los dibujos. Algo muy importante aquí es ubicar las zonas donde se encuentran las herramientas. En la parte izquierda tenemos las herramientas con las que vamos a poder dibujar o interactuar con todo lo que hagamos en esta parte de aquí. Luego tenemos la parte derecha, donde tenemos otras herramientas que son para guardar, exportar, también para cargar algunos archivos o configurar el documento. También tenemos esta parte central, que esto también es muy importante que sepan, que es donde se va a mostrar todo lo que vayamos realizando. Entonces, es muy importante. Aquí, en esta ventanita pequeñita, es como una miniatura de este espacio de trabajo en grande. Aquí podremos ver ya el final de lo que estamos realizando, un pre-final. Para empezar, quiero que conozcan la herramienta pincel, que esta herramienta la vamos a utilizar durante todo el trayecto de este curso. También tenemos la herramienta de cubeta de pintura, que nos va a ayudar a pintar secciones con un color específico. Por ejemplo, esta línea que acabo de crear la voy a pintar de color azul. También está la herramienta borrador, que también es muy básica y sirve para lo que dice, borrar algunos segmentos específicos. Luego tenemos la herramienta de lápiz, pero este lápiz nos va a ayudar a crear líneas rectas, en vertical y horizontal. También algunas diagonales. Luego tenemos la herramienta de la mano, que esta herramienta sirve para mover objetos específicos, pero esto va en combinación con otra herramienta que vamos a ver adelante. Ya la vamos a ver. Luego tenemos la otra herramienta, que se llama rectángulo. Nos va a ayudar a seleccionar una forma que nosotros queramos modificar. Un ejemplo, voy a seleccionar esta línea vertical, presiono y dejo presionado hasta seleccionar todo el objeto. Dejo de hacer un clic y luego voy a la herramienta donde está la mano o a veces automáticamente aparece y presionando la tecla Shift, que en algunos teclados de computadora es el que tiene el símbolo de una flechita. Tenemos presionado y luego hacemos clic encima de la forma y de esta manera podemos mover libremente la forma por todo el lugar donde nosotros tengamos establecido el trabajo. Luego tenemos la otra herramienta que es también de selección libre. Entonces, un ejemplo. Imaginémonos que tenemos una línea por acá y otra línea por acá, pero solo quiero mover la parte central, la que tiene solo como unas líneas. Entonces, vengo yo, selecciono la herramienta de selección libre y empiezo como a dibujar, por así decirlo, por todo el lugar que quiero que se seleccione solamente. Entonces, empiezo a delimitar esa zona y automáticamente dejo de clicar y ya tenemos esta opción seleccionada. Luego, con la herramienta de mano y presionando la tecla Shift primero, ya lo podemos mover a otro lugar de esta manera. Y ahí está. Luego, por último, también tenemos una opción que se llama... Es como para darle un poco más de textura a las formas o un poco de degradado de color. Un ejemplo, tenemos esta línea azul en vertical. Si nosotros clicamos esta opción y luego empezamos a marcar por aquí, podemos ver que hay una especie de degradado de color. Podemos ver que aquí está un poco más oscuro, luego se va aclarando y dependiendo. Si nosotros no tenemos mucho tiempo, entonces se nos vuelve más claro. Es muy importante esta herramienta porque nos va a ayudar a crear algunas sombras en algunos dibujos específicos. Luego tenemos... Bueno, por último, ya por último, último, tenemos la herramienta que es como de selección de color. Esto nos ayuda a seleccionar una muestra del color que queremos utilizar en otra forma, como por ejemplo, quiero este azul que es más claro que los demás. Entonces, hago un clic específicamente en el color que yo quiero replicar hago un clic, luego me voy a la herramienta de cubeta de pintura y luego selecciono la figura que quiero pintar con el color anterior. Y de esta forma ya tengo seleccionado ese color. Luego, en la parte derecha, en la parte de acá, tenemos otras herramientas. Tenemos la de preferencias, que por los momentos no vamos a tocar esta parte de acá. Tenemos la de redimensionar, que es como para poder asignarle un mayor resolución a todo el proyecto. En este caso, yo lo voy a modificar a 32 por 32 píxeles. Entonces, tenemos que configurarlo de esta forma, 32 por 32. Y luego aquí le damos redimensionar, donde dice Recycle. Luego, tenemos aquí la otra opción, donde sale este Disket, que es para guardar el proyecto. Aquí podemos asignarle un nombre al proyecto. Por ejemplo, vamos a ponerle Interfaz. Aquí podemos agregar una descripción opcional. Y aquí es muy importante que marquemos esta opción, donde dice Público. Porque cuando queramos guardar el archivo, esto nos va a aparecer en la galería. Tenemos tres tipos de guardado. El principal, el que cuando ustedes inician sesión, es recomendable hacer, es este de guardar en tu galería. Entonces, cuando guardas esto en tu galería, automáticamente se está guardando en esta sección. Luego, tenemos la otra opción, que es guardar en navegador. Esto significa que cada vez que ustedes entren a Pixel, ustedes pueden hacer clic en una opción más adelante de poder abrir un archivo, pero desde el navegador, que está guardado en el navegador. Y por último, está la otra opción, que es cuando ustedes no se registran, que es guardar un archivo como un documento. Así como hacen un documento en Word, ustedes pueden guardar este documento, por así decirlo. Lo guardan en una carpeta de su computadora. Y aquí, como pueden ver, ya se me guardó porque ya tengo definido un lugar para que se guarde. Y luego tenemos esta opción de carpeta, donde si hacemos clic, encontramos varias formas de poder cargar los proyectos que hemos guardado. Entonces, tenemos donde dice, bueno, cargar desde donde está un archivo en el navegador, que anteriormente lo habíamos visto, cargar un archivo del navegador. Luego está cargar un archivo que guardamos en la computadora. Luego tenemos importar alguna imagen específica que queramos. Y también, pues, algunos recoveries, o sea, recuperaciones, por si alguna vez se nos cierra el programa y sin querer. Entonces, a veces se hacen algunos archivos de recuperación. Por último, tenemos esta opción que es de exportar, que es también muy importante. Aquí nosotros seleccionamos en qué tipo de archivo queremos exportarlo. Tenemos GIF, que son esos animados que miramos a veces en WhatsApp, o a veces miramos en Facebook, o en otra plataforma, que son como dibujitos que se mueven. Y también podemos cargarlo, perdón, descargarlo a una página web. Y bien, antes de empezar, quiero que traten de digerir esta información de cuáles son las herramientas que vamos a utilizar y también recalcar que ustedes pueden hacer uso de atajos del teclado. Acuérdense que el lápiz tiene la palabra P para acceder directamente solo clicando la letra P. Por ejemplo, ahorita tengo la herramienta de cubeta. Si hago clic, se nos llena de pintura, pero si hago un clic en la P, automáticamente se me transforma en un lápiz. Si quiero cambiar el color, aquí podremos ver que es así. Aquí abajo, en donde tenemos la parte del color, aquí abajo tenemos un teclado. Este teclado nos va a enseñar cuáles son estos atajos que les estoy mencionando. Aquí está la P, que corresponde al lápiz, tenemos la V, que corresponde al lápiz con líneas paralelas, tenemos la V, que corresponde a la cubeta de pintura, tenemos la E, que significa, bueno, es la de borrador, y luego tenemos la R, que es la herramienta de rectángulo. Entonces, bueno, una vez que ya sabemos este tipo de herramientas, vamos a realizar los primeros ejercicios prácticos. Así que, acompáñenme a la siguiente sección. Muy bien, ahora que hemos aprendido cada una de las herramientas que vamos a utilizar, los invito a que nos ubiquemos en la parte derecha. Aquí vamos a seleccionar la opción que dice redimensionar, que tiene un símbolo como de una flecha. Cuando hacemos clic aquí, encontraremos un tamaño, un número específico por aquí. Necesito que ustedes lo coloquen en 32. Esta es la resolución que vamos a trabajar en el proyecto. 32 píxeles por 32 píxeles. Y luego, hacemos clic donde dice redimensionar, en este botón amarillo. Como podrán notar, el tamaño del pincel cambió. Esto es porque la resolución se bajó bastante y los píxeles por eso aumentaron. Vamos a crear un personaje básico para que entendamos algunos conceptos sobre la animación, cómo funciona. Creo que todos conocemos el personaje que sale en el videojuego de Mario Bros., pero no Mario, sino simplemente vamos a dibujar un hongo, el hongo de crecimiento, para que podamos hacer algo más rápido. Entonces, vamos a dibujar este honguito. Vamos a seleccionar esta opción, herramienta que es la de pincel. Recuerden que pueden utilizar los atajos, solo presionando la letra P pueden acceder a esta herramienta. Entonces, vamos a crear un hongo de crecimiento. Luego, seleccionamos la herramienta de pincel, perdón, volvemos a la herramienta pincel normal para seguir dibujando. Ustedes pueden seguirme al mismo tiempo que empiezo a dibujar también. Vamos a seguir dibujando. Tiene como una forma ovalada este hongo. Recuerden que aquí también pueden utilizar la herramienta o el comando, perdón, comando más Z o control más Z. Eso es para eliminar algo que no queríamos realizar. Por ejemplo, si yo equivocadamente hago una línea así, si presiono control más Z, entonces se elimina ese trazo que no queríamos dibujar. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta para que puedan dibujar de manera más tranquila. Entonces, vamos a seguir dibujando aquí nuestro personaje y de aquí también. Vamos a quedar por aquí. y aquí terminamos esta parte. Luego vamos por esta parte donde se encuentra el rostro. Pueden tener un poco de cálculo y hacer líneas a mano. Yo les recomiendo que utilicen un mouse porque es más fácil al momento de dibujar. Es más fácil de crear algunas líneas que si lo hacen con algún trackpad de laptop, por ejemplo. o si lo hacen desde una tablet tienen que tener un lápiz óptico es lo más ideal. Aquí ya tenemos la figura principal. Ahora vamos a utilizar la herramienta de cubeta para darle los colores icónicos de este hongo de crecimiento. Entonces, vamos a seleccionar el color que más se aproxime. luego como podremos recortar la parte del rostro es como blanco y en la parte superior tiene unas manchitas entonces se las vamos a dibujar por aquí. Ustedes pueden hacerlo con estos mismos colores o utilizar los que ustedes gusten como ustedes quieran. en mi caso voy a utilizarlos de manera icónica así como aparecen en el videojuego. Entonces creamos las manchitas vamos a ver aquí y empezamos a pintar y es muy importante que manejen esta herramienta de pintar. bien creo que esta parte no la voy a pintar vamos a borrarlo luego seleccionamos la herramienta de pintura recuerden la herramienta que es como de selección de color hacemos un clic y luego seleccionamos el color que queremos que se quede como pincel seleccionamos la cubeta y luego rellenamos yo lo que voy a hacer a continuación es darle un poquito más de tamaño a las manchitas que tenemos por aquí y listo tenemos esta figura básica es como el honguito que aparece en el videojuego de Mario para poder realizar las primeras animaciones básicas ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? quiero que nos centremos en la parte derecha aquí tenemos una previsualización de manera pequeña del dibujo principal si vamos viendo en la parte de abajo nos vamos a encontrar con un cuadro que dice layers este es capas vamos a seleccionar el símbolo donde está el más cuando hacemos clic estamos creando como una hoja dentro de este espacio de trabajo si hacemos clic en donde dice capa 2 el dibujo se nos va a quedar un poco opaco un poco como más transparente pero eso no significa que el color se quedó así simplemente es que estamos ya dentro de otro tipo de capa si nosotros seleccionamos la capa 1 que era la inicial ya podemos ver el dibujo en todo su color es muy importante que creemos creamos este tipo de capas porque a veces queremos dibujar algún fondo y si queremos modificarlo podemos modificar o alterar sin querer este símbolo entonces es muy importante que utilicemos las capas hacemos una selección en la capa número 2 y lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar la herramienta de rectángulo porque vamos a crear como la superficie donde se va a desplazar este hongo vamos a seleccionar hasta aquí y luego con la herramienta de cubeta vamos a seleccionar un color parecido a la tierra vamos a colorear esta parte de aquí esta la podemos definir de un color un poco más oscuro podemos dibujar algunos ornamentos si ustedes lo desean siempre recuerden bueno con la selección de color seleccionar el color que desean e inmediatamente presionar la letra P o hacer clic donde está la herramienta de pincel para que ese color se nos quede allí en esa parte vamos a empezar a dibujar algunos ornamentos vamos a ver ahí se me fue vamos a aquí y ustedes pueden dibujar lo que ustedes quieran lo pueden dejar en un solo color o crear estos patrones que estoy realizando en esta parte de aquí tiene que tener bastante cálculo si quiere dibujar una forma específica y aquí se nos un poquito pero vamos a ver aquí listo luego que hemos creado esta superficie le podríamos dar un color de fondo entonces con la misma herramienta de rectángulo podemos seleccionar esta parte de aquí pero bueno aquí mi error es seleccionar el mismo color si ustedes hacen esto al momento de colorear tendrán un problema entonces les sugiero que busquen el color que ustedes quieran en el caso voy a escoger el color cielo luego utilizamos la herramienta de cubeta para colorear de una vez como podrán observar el honguito ya prácticamente desapareció pero eso es por la siguiente razón si ustedes se fijan en esta parte de aquí tampoco aparece el honguito entonces aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar la capa 2 donde estamos trabajando y aquí arriba encontraremos unas flechas arriba y abajo vamos a hacer clic donde está la flecha hacia abajo esto lo que hace es que pone la capa debajo del dibujo que creamos en el principio entonces esto es muy importante porque a veces se nos olvida y perdemos algo y no lo encontramos luego lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar donde tengamos la herramienta de rectángulo de selección vamos a seleccionar alrededor del hongo tratando de que quede un espacio siempre alrededor y luego soltamos inmediatamente vamos a presionar la tecla shift lo vamos a mantener presionado al mismo tiempo que vamos a presionar sobre el hongo entonces lo vamos a presionar y lo vamos a mover ligeramente hacia la derecha de esta manera si nosotros hacemos clic afuera de esta selección ya dejando de presionar cualquier tecla podríamos notar de que el hongo se movió hacia un lado ahora aquí es donde empieza la magia por así decirlo de la animación vamos a presionar el control z para regresar atrás ahí estamos y quiero que se ubique en la parte donde dice número 1 aquí vamos a hacer un clic donde salen estos papelitos aquí esto significa duplicar esta hoja de trabajo si le damos duplicar nos aparecerá una copia de la misma figura pero en la parte de abajo entonces cuando queramos hacer una modificación para que parezca un movimiento vamos a hacerlo siempre en una capa después de la que estemos trabajando entonces vamos a volver a hacer la herramienta selección a presionar seleccionamos el hongo presionamos la tecla shift luego presionamos al mismo tiempo el hongo y lo movemos ligeramente hacia la derecha listo seleccionamos la parte de afuera y ahí ya lo tenemos ligeramente desplazado hacia la derecha y como podrán notar en esta parte de aquí donde tenemos el área de trabajo en miniatura ya podemos ver como una previsualización de que el honguito se está moviendo para un lado luego regresa y así entonces allí ya empezamos a ver un poco de animación si queremos ver un poco más volvemos a duplicar la capa haciendo clic en estas hojitas de aquí luego en esta capa número por así decirlo en esta hoja número 3 vamos a volver a la herramienta de rectángulo de selección y vamos a seleccionar el honguito entonces este es el trabajo que vamos a estar replicando shift luego presionamos el honguito lo movemos ligeramente unos 2 píxeles a la derecha y luego seleccionamos la parte fuera del cuadro de selección luego tenemos aquí un poco más de movimiento como podrán observar ya el honguito se desplaza un poquito más a la derecha entonces para que llegue hasta allá hasta el límite vamos a hacer otra copia de hoja aquí luego volvemos a seleccionar con la herramienta de rectángulo de selección presionamos shift y lo movemos ligeramente 2 píxeles más hacia la derecha y así volvemos otra vez a duplicar volvemos a seleccionar con la herramienta de selección luego shift presionamos al mismo tiempo y desplazamos 2 píxeles hacia la derecha listo presionamos y ya podemos ver esa secuencia donde estaba en el centro y cuando ya se encuentra en el lado derecho y aquí podemos ver una previsualización de cómo se está moviendo desde el centro hacia la derecha ahora queremos que retorne cómo podemos hacer eso sin volver a repetir los pasos anteriores para hacerlo simplemente copiamos la hoja anterior en la que estamos por ejemplo la número 4 presionamos copiar y como podrán observar tenemos dos hojas repetidas para que no estén seguidas vamos a hacer clic donde están estas flechas que están como hacia arriba cruzadas vamos a hacer un clic sostenido y luego lo vamos a mover hacia abajo de modo de que se encuentre después de la última capa que teníamos y aquí está luego tenemos que tener como tenemos que recordar de dónde estamos copiando por ejemplo el 4 fue el número de hoja que copiamos aquí que ahora es la número 6 ahora vamos a la capa o a la hoja número 3 y vamos a copiar también esta hoja siempre nos aparecen seguidas entonces vamos a seleccionar estas flechitas cruzadas tenemos un clic sostenido y lo empezamos a mover hacia abajo y siempre tratemos de como de moverlo un poco así para que no para que se nos desplace y ahí ya estamos moviéndolo un poco más al centro si ustedes se fijan ya se empieza a notar de que el honguito va hacia la derecha y luego empieza a regresar hacia el centro que era el punto de origen ahora vamos a copiar otra capa que sería la hoja número 2 en la hoja número 2 le damos duplicar luego lo movemos un clic sostenido y lo empezamos a mover hacia abajo por último seleccionamos la hoja número 1 y luego la duplicamos la movemos hasta abajo hasta abajo hasta abajo hasta abajo allí y como podrán observar ya aquí el honguito se desplaza desde el centro hacia la derecha y luego regresa de la derecha hacia el centro y si queremos realizar un movimiento más completo que vaya a la derecha y se desplace a la izquierda y esté en ese movimiento de va y ven de derecha a izquierda entonces aquí volvemos a hacer el mismo procedimiento duplicamos esta hoja presionando este símbolo y luego buscamos la herramienta de selección rectangular seleccionamos el área presionamos shift y al mismo tiempo hacemos un clic encima del honguito lo desplazamos dos píxeles uno dos listo duplicamos nuevamente aquí tenemos una barra con la que podemos desplazarnos hacia arriba o hacia abajo volvemos a seleccionar el rectángulo de selección seleccionamos el honguito shift y presionamos el honguito y lo desplazamos dos píxeles más volvemos a hacer el mismo procedimiento esto es bastante repetitivo y así es como funciona la animación la mayoría que es un poco tradicional shift y desplazamos dos píxeles y por último una más lo desplazamos hacia abajo y luego seleccionamos con la herramienta de selección rectangular shift mantenemos shift presionado luego hacemos clic encima de este honguito y lo desplazamos dos píxeles hacia la izquierda listo y como podrán ver ya tenemos un movimiento casi completo que va desde la derecha hasta la izquierda hasta donde está esta cara de la izquierda ahora vamos a hacer que regrese al centro entonces para eso lo pueden hacer manual así como lo hemos estado haciendo con la herramienta de rectángulo y selección y siempre tomando como esas medidas de por ejemplo bueno primero vamos a copiar la hoja y rectángulo de selección seleccionamos y aquí es donde les digo yo que siempre mantengan esa como medida de dos píxeles hacia al lado donde se van a desplazar si quieren un movimiento más fluido lo pueden hacer solo de un píxel en la resolución que estamos trabajando por supuesto tenemos presionado shift y luego presionamos el símbolo y lo desplazamos dos píxeles hacia la derecha seleccionamos afuera hagamos un clic hacia afuera duplicamos la capa hacemos una selección con el rectángulo shift presionando y desplazamos dos píxeles hacia la derecha volvemos a hacer el mismo procedimiento copiamos la capa la capa perdón y luego seleccionamos con el herramienta de rectángulo hacemos un shift y presionamos el honguito y lo desplazamos dos píxeles otra vez hacia la derecha y aquí para que nos haga un poquito más fácil el último paso es que vayamos hacia la hoja número uno aquí y luego copiamos esa hoja número uno y como siempre les digo aparece siempre seguido después de la capa que copiamos y luego esa capa duplicada la movemos lo tenemos presionado y nos desplazamos hacia abajo tenemos que estar como tratando de de clicar hacia abajo para que lleguemos hasta el límite y aquí está lo vamos a ubicar después de la hoja número 17 y aquí llegamos como podrán observar ya en el espacio de trabajo en miniatura ya se encuentra un resultado final prácticamente entonces tenemos un honguito que se desplaza de derecha a izquierda luego regresa y así está podemos tener una visualización un poquito más amplia si nosotros nos ubicamos aquí en este cuadro donde está la previsualización se nos activarán tres opciones tenemos aquí que es como para verlo de manera original de manera un poquito más pequeña o el tamaño que tenemos aquí luego tenemos una retícula que es como para que podamos ver exactamente cuáles son los cuadritos o píxeles que estamos pintando si hacemos un clic podrán notar de que toda la imagen se nos divide ya en los píxeles lo quitamos y la imagen la perdón la opción que nos importa es esta de aquí hacemos un clic en esta opción que es abrir esta imagen en una nueva ventana y como podrán observar aquí ustedes lo pueden redimensionar lo pueden hacer un poco más grande y aquí estamos este es el resultado final entonces este es el principio de la animación por lo general siempre se tiene que animar parte por parte en este caso es un honguito bastante básico pero con que ustedes aprendan este principio fundamental de cómo funciona ya pueden empezar a crear objetos animados más complejos no solamente ya hacer un honguito que se mueva de izquierda a derecha ya pueden agregarle un poquito más de expresión por ejemplo si ustedes desean darle como un poquito más de movimiento pueden crear líneas de movimiento entonces vamos a la herramienta de pincel seleccionamos un color quizás un poco amarillo y aquí empezamos a crear unas líneas como de movimiento o de desplazamiento entonces como podrán ver aquí estas líneas nos van a a transmitir que el símbolo se está moviendo entonces esto es muy importante si ustedes quieren darle un poquito más de expresión a su dibujo entonces aquí se empieza a mover podemos hacer un poco la línea un poco más grande como ustedes quieran vamos con la siguiente hoja empezamos a dibujar lo mismo pero un poquito más pequeño y como podrán observar un poco aquí ya se ve un poquito como que sale una expresión de movimiento si quieren lo pueden dejar así o como lo teníamos inicialmente yo lo dejaré inicialmente también si ustedes quieren trabajar un poco más esta parte pueden trabajar en la capa número 2 acuérdense que estamos en la capa número 1 pero si nos transportamos a la capa número 2 ya estamos trabajando en este fondo ok podríamos dibujar nubes si queremos podemos dibujar una nube por aquí y hacer el mismo procedimiento que estábamos realizando si realizamos esta modificación en esta capa como no empezamos a trabajar así para todas las demás podemos ver que solo en una capa van a aparecer las nubes entonces aquí lo recomendable es que trabajen las nubes en otra capa para que puedan hacer movimientos de nubes entonces les recomiendo eso trabajar algunos objetos que quieran animar siempre de manera independiente a través de las capas que tenemos por aquí entonces esto sería nuestro primer la primera animación es bastante sencilla creo que es lo más importante si queremos iniciarnos en esto de la animación y recuerden que esto es un trabajo bastante repetitivo pero lo que vale la pena aquí es el resultado final ustedes pueden dejar volar su imaginación y pueden hacer muchas más cosas y ser más creativos incluso entonces eso ya es de cada uno de ustedes muy bien ha llegado el momento de poder exportar este pequeño proyecto que hemos realizado entonces vamos a ubicarnos en esta parte derecha de estas herramientas que tenemos aquí y vamos a hacer clic en la parte donde tenemos una imagen donde salen unas montañitas esta es la parte de exportar hacemos un clic y luego aquí nos sale una escala esto es como la resolución que nosotros queremos ya guardar este documento por así decirlo este archivo o imagen yo lo voy a dejar en 500x500 ustedes lo pueden hacer un poco más esto significa que así como lo estamos viendo lo vamos a poder visualizar en una animación siempre tenemos que tener seleccionado aquí donde dice GIF si queremos que se exporte con este movimiento que acabamos de crear y por último tenemos que tener seleccionado esta opción que dice loop que es como una repetición que siempre se esté repitiendo entonces luego damos clic donde dice download o descargar esperamos nos va a aparecer una barra de progreso que nos va a indicar todo lo que se está procesando para que se guarde entonces cuando se llega al 100% tendremos la imagen guardada en su totalidad luego cuando ya tenemos descargada esta imagen hacemos un clic o este GIF y podremos vamos a esperar que cargue y aquí podremos ver el resultado final esta es la resolución a la que acabamos de exportar 500 x 500 píxeles solo que ya lo podemos ver un poco más en alta resolución ustedes lo pueden exportar en una mayor resolución si ustedes lo desean o en una resolución menor un ejemplo si queremos hacerlo para stickers hoy en día se han vuelto bastante famosos esos GIF pero en formato como stickers que están en varias redes sociales lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente si no queremos que aparezca el fondo que creamos lo que vamos a hacer es ocultar las capas pero como nosotros tenemos esas capas duplicadas en todas las que creamos entonces tenemos que ir de manera manual capa por capa eliminando esa capa donde tiene el fondo esto con el fin de que salga transparente el ojito por así decirlo entonces vamos a la capa y dos en este caso y luego aquí tenemos un símbolo con una X y esto significa borrar capa borramos vamos a la siguiente parece que ah bien entonces bueno ustedes pueden borrar la capa de la primera y automáticamente se va a borrar en todas entonces esto nos facilita aún más si queremos quitar un fondo entonces esto es excelente entonces si queremos exportarlo así como de manera transparente para que lo podamos publicar en algún lugar y solo sale el honguito moviéndose de un lado a otro entonces vamos otra vez a la opción de exportar donde tenemos la imagen de las montañitas y aquí vamos a bajar un poco la resolución vamos a bajarlo a 300 300 300 por 300 automáticamente siempre se rellena la otra opción siempre seleccionamos aquí que diga GIF los demás son PNG eso significa que se va a guardar la imagen pero solo estática así como la tenemos aquí de manera transparente pero no se va a mover entonces siempre tenemos que tener seleccionada la parte donde dice GIF luego tenemos que tener seleccionada esta opción que es como una repetición continua que siempre esté repitiéndose constantemente y por último ya hacemos clic en donde dice download o descargar y aquí esperamos que la barra de progreso llegue al 100% 100% y luego ya podemos abrir vamos a esperar que cargue vamos a ver y como podrán notar aquí ya está el honguito pero es transparente esto ustedes lo pueden visualizar en cualquier lugar y siempre el fondo será del color que sea y este honguito siempre estará moviéndose en ese espacio entonces esta es la manera para que ustedes puedan exportar su proyecto y animado ahora si queremos guardar este archivo o este proyecto vamos a ir donde está aquí este símbolo de disquet donde dice save es guardar entonces aquí le vamos a poner en el título vamos a ponerle vamos a ponerle hongo le vamos a clicar aquí donde dice public vamos a marcar esta casilla tiene que estar con un cheque y por último lo vamos a guardar si estamos trabajando cuando tenemos iniciada la sesión podemos hacer clic donde dice save en la galería guardar en la galería hacemos esto automáticamente aquí ya nos aparece que se está guardando cuando termine este pacman de comer ya tenemos guardado el proyecto ahora si estamos trabajando de manera que no iniciamos sesión hacemos clic aquí en guardar y lo que tenemos que hacer esta es la forma recomendada es guardar como punto pizquel aquí aquí en la última opción hacemos un clic y automáticamente se nos va a generar un archivo y se va a descargar entonces cuando nosotros queramos cargar ese archivo solamente vamos aquí donde está la carpeta este símbolo que es importar entonces vamos a importar ese archivo que acabamos de descargar entonces nos vamos a ir a la opción que está después de cargar desde el navegador es el segundo este segundo hacemos clic aquí esperamos que nos salga la ventana para explorar y aquí en download aquí vamos a encontrar el archivo que creamos en este caso sería este hacemos doble clic y aquí nos dice algunas especificaciones si queremos combinarlo con el espacio de trabajo que tenemos o lo reemplazamos entonces en este caso siempre hagan clic en reemplazar si están iniciando un proyecto nuevo entonces reemplazar le damos aceptar aquí dice que si estamos seguros de que queremos continuar porque como estamos trabajando sobre otro proyecto entonces le damos aceptar porque yo ya guardé este proyecto en la galería de manera online entonces le damos aceptar y aquí está aunque casi no se notó la diferencia porque es el mismo proyecto entonces esta es la manera sencilla para animar algunos objetos ustedes pueden jugar pueden colocar los tubos icónicos del juego de mario que estén pasando mientras el honguito se desplaza o pueden poner nubes que se estén desplazando al mismo tiempo que el honguito también se desplaza o pueden hacer que en determinado momento se encuentre un tubo un agujero y el honguito se vaya por ese tubo entonces ustedes pueden jugar esto es libre para la imaginación de cada quien y es muy importante que ustedes pues exploren estas técnicas porque es un paso más adelante para que ustedes quieran explorar otros programas que ya son más dedicados a la animación distinta que no sea pixel muy bien hemos llegado al último ejemplo de una pequeña ciudad que realicé con figuras bastante básicas como podrán notar en la previsualización de aquí a la derecha pueden ver que hay una animación de nubes unos movimientos en el agua y también como también unos como luces apagadas y encendidas en los edificios realmente no se necesita realizar una animación bastante compleja para darle vida a una escena simplemente se deben animar aquellos elementos específicos que le puedan dar esa vida a esas escenas que ustedes quieran crear como pueden observar todo es una secuencia de imágenes que se repiten de manera rápida y eso es lo que otorga ese movimiento a las animaciones y eso es bastante interesante porque es como una forma de iniciarse porque así es como se realizan la mayoría de las animaciones que conocemos en la actualidad entonces es como una forma de saber cómo se realizan las animaciones este programa es bastante sencillo y realmente no les mostré su totalidad simplemente lo básico para que puedan crear sus proyectos pequeños ustedes pueden seguir explorando y inventando nuevos proyectos pueden buscar imágenes en la web o tomar alguna fotografía de algún lugar que a ustedes les guste y lo pueden transportar a arte o pixel art y después pueden darle una pequeña animación espero que te haya divertido a lo largo de este curso te invito a que sigas explorando nuevas funciones dentro de este programa es muy importante que siempre practiques para que puedas desarrollar una mejor técnica te invito a que sigas disfrutando este tipo de contenido por medio de esta plataforma del CESER así que hasta la próxima